Seguimos con más y como seguimos con más, y lo dije cuando nos íbamos, lo digo cuando venimos, vamos a ver que estuvo haciendo nuestro querido Luis Casig, que lo extrañamos, lo queremos, le mandamos siempre nuestro amor por todo lo que hace, estuvo haciendo tanto que aquí lo tienen para ver. Bueno señores, seguimos con nuestra labor social y hemos llegado al Hospital del Niño, ya con comunicación del doctor Paul Gallardo del Hospital del Niño, para dar este gran apoyo y gracias a nuestros amigos de Multimed y a nuestros amigos de Enterex para darles apoyo a nuestros niños. Muchas gracias a la empresa Multimed y Enterex por esta donación al hospital, que va a ser bien utilizada desde el día de hoy. Nosotros, por supuesto, tenemos pacientes que lamentablemente han padecido COVID, pero la población con otras enfermedades continúa presentes en el hospital y hay que seguir dando la atención, esto va a ayudar enormemente a las limitaciones que pueden existir en este momento. Creo que vamos a hacer contacto con esto más a menudo y darle más ayuda a los que salgan, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes de nuevo. Perfecto. Seguimos conmigo. Seguimos conmigo.